Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Sí, Buda, monje, lámpara ¿Ese dos euros o tres por cinco? ¿Tres? Tres por cinco euros, sí Tenés aquí y aquí Un poco de lamparitas, ¿no? Y esto que son... Sí, estos son móviles Son móviles para decoración, para los niños, para las casas Tenés algo de atrapasueños también ¿Lleváis mucho tiempo aquí en el Mercado Cervantino? ¿Viniendo vos la primera? Sí, es el primer año que vengo ¿Y qué tal la experiencia? Me encanta, me encanta, de verdad ¿Con ganas de volver? Sí, vamos a ver cómo terminamos, después ya veremos si volvemos o no Pero sí, parece que bien, va a ir bien Pues muchas gracias De nada